Vamos a cogerlo despacito. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Aquí está. Está movido de tiempo. No está cuadrado en el sitio. ¿Vale? Está contra. El palco está lleno de eso. ¿Qué vamos a hacer? Está lleno de... ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos! Está lleno de eso. Si lo cuadramos aquí... ¡Ah! Entra después del primer tiempo. ¿Vale? No entra en el sitio. Entra después del primer tiempo. ¡Ah! 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 Bien.